Bueno, vamos a hablar del resultado inetsocausal, que es muy importante para el preparatorio igualmente. Bueno, el centro o giro del derecho penal es aplicar una pena a una conducta, un resultado, poder imputar una conducta en lo esencial, saber cuándo una conducta lleva un resultado, esa es la clave del derecho penal. Los causalistas miran desde el punto de vista del objeto, no como la relación jurídica. Teorías del nexocausal. La teoría de la equivalencia a las condiciones. Señalaba que todas las condiciones son causa de los resultados, lo que lleva a tal punto a analizar cada condición. Yacy Reyes en su obra Imputación Objetiva dice que exagera, él critica esta teoría, que lleva hasta el infinito, que lleva a responder, por ejemplo, en el caso del homicidio, hasta quien procreó a la persona que fabricó el arma, hasta los inicios de la humanidad, en esa cadena causal alguno tuvo el resultado, pero es muy exagerado decir que todos lo tuvieron. La teoría de la conditio sine qua non. Es una fórmula que pretende corregir el desarrollo de la teoría de la equivalencia, de las condiciones o actos, y señala que en la cadena se quita una condición de la cadena causal, y el resultado se produce entonces, no era la causa, pero sí se quita una condición, y él no se produce. Quiere decir que esa condición era el nexo causado. Teoría de la condición adecuada. Es mejor porque entre toda esa cadena de actos o condiciones, la más adecuada será la causa, que es la que, de acuerdo a la experiencia, a los conocimientos científicos, pero ésta también tiene sus errores porque obliga al funcionario a que haga una valoración subjetiva de las cosas. Vamos a hablar de la teoría de la adecuación típica. Señala que la condición o acto que produce el resultado tiene que ver con la adecuación típica, con el bien jurídico que se afecta en cada tipo, indicando cómo hacer para imputar un resultado o determinada conducta. La teoría de la imputación objetiva. Hay que ponerle mucha atención. Planteada hace 40 años, por Kaurosin, pretende saber a quién le imputamos una conducta. Esta teoría pretende resolver el problema del nexo causal. Imputación objetiva es diferente de responsabilidad objetiva y no hay que confundir los dos conceptos. Esta teoría señala que para poder imputar un resultado necesariamente hay que analizar los peligros propios de la vida actual, para lo cual hay que poner límite a todas las actividades humanas, porque vivimos con riesgos que son permitidos. Ejemplo de un riesgo que es permitido, que es conducir a más de 60 km por hora. Aumenta la velocidad, es decir, crea un riesgo prohibido no permitido y se concreta en un resultado que es las lesiones personales del atropellado. Entonces podemos decir que se hace una imputación objetiva. ¿Cuándo? Primero, si la persona crea una conducta, un riesgo no permitido. Segundo, si se verifica ese riesgo, se concretó en un resultado.